Hola, buenos días. Bienvenidos a todos a esta segunda parte del Inspiration Day, que es la jornada de convivencia de los estudiantes del programa de CIDE. Entonces, en esta segunda parte, el profesor Agustí Segarra, que es catedrático de Economía Aplicada del Departamento de Economía de la Universidad Roger y Virgili, nos va a presentar un seminario muy dirigido a vosotros, a los estudiantes de doctorado. Entonces, ¿cuál fue la idea o por qué, digamos, yo contacté con él y pensé que sería apropiado para este entorno? Pues porque, bueno, yo en principio antes no le conocía, pero a raíz de un libro que escribió, que nos ha traído aquí un ejemplar, que se llama La Senda del Progreso, y es un relato sobre las ideas económicas y un poco el proyecto de futuro de la Unión Europea, pues tuve el placer de conocerle y entonces, bueno, pues me envió el libro y me lo leí el verano pasado. Y entonces el libro trata sobre un estudiante de doctorado, ¿vale?, un estudiante húngara que se va al MIT, a Estados Unidos, a hacer una estancia de investigación y entonces él cuenta un poco, pues, la relación, digamos, las experiencias, las evidencias que tiene esta estudiante allí y lo enmarca un poco también, como ya os contará él, pues dentro de un análisis, pues de los economistas y un poco de todas las ideas económicas y también, pues, analizando un poco, pues, el proyecto europeo, es decir, dónde estamos, que como sabemos, pues, un poquito, pues, estancados, y hacia dónde va, y bueno, y ahora con esta situación, pues, todavía más. Entonces, yo pensé que sería muy apropiado, pues, que viniera aquí y que os diera una charla en la que os hablara un poco, pues, de estos temas que, bueno, que son importantes para unos estudiantes de doctorado, que no son específicamente temas concretos de investigación o muy científicos ni muy técnicos, pero que os pueden servir de ayuda. Y entonces esa fue un poco la idea. Estuvimos hablando y planteó, pues, hablaros un poco de la investigación, pero también de la divulgación de lo que se investiga, que es un concepto que hoy día está bastante valorado, pero poco utilizado. Bueno, pues, entonces, esa es la charla que nos va a dar. Yo espero que os anime, que os guste. Unos días antes de la charla me mandó un relato que me pidió que compartiera con vosotros sobre, digamos, el reto de hacer una tesis como una reflexión para que os planteárais, pues, una serie de cuestiones que seguramente ya os las habéis planteado, pero que no viene más, digamos, reflexionar sobre ellas, porque os vais a encontrar a lo largo del proceso de la tesis, pues, muchos puntos en los que hay que pararse, quizás reflexionar y decir, bueno, ¿dónde estoy y hacia dónde voy? Y esa es un poco la idea. Entonces, es un placer para mí tenerle aquí con nosotros, es la primera vez que viene a visitar nuestra universidad, espero que no sea la última, y espero y deseo que disfrutéis mucho con el seminario y que os sirva de ayuda. Así que, le doy la palabra. Muy bien, pues, muchas gracias. Nada, en primer lugar, agradecer a Ana que nos hayamos conocido y que me he invitado a una universidad como la vuestra, es una universidad que tiene muchas semejanzas con la mía, con la Universidad de Roviera de Brinzile, no es una universidad privada, es una universidad también pública, la Roviera de Brinzile, lo digo porque hay confusión con esto de que no se llama Universidad de Tarragona, pero es un poco mayor, pero bueno, en el mundo de las universidades 50 años no son nada. Allí, en Tarragona, se supone que ya con los romanos ya llegaron algunos estudios superiores, pero después fue a partir de 1970 cuando llegaron los primeros estudios de enseñanza superior de química, medicina, ingeniería química, por el tema de la química, de la Universidad de Barcelona y de la Universidad Politécnica de Cataluña. Y después, en el año 90-91, se creó la Universidad de Roviera de Brinzile, como una entidad autónoma, y es cuando yo me incorporo de alguna manera en un proyecto que considero que es un privilegio y que fue muy apasionante, que es cómo construir una facultad prácticamente desde la nada. Por lo tanto, mi experiencia la verdad que la valoro muy bien y estoy seguro que la vuestra también será una experiencia bonita. La creación, el nacimiento de una universidad es un tema muy importante. ¿Me permitís que haga alguna relación en las semejanzas que hay entre una y otra? Porque creo que es importante, como mínimo, para mí. Pero dejadme también que os apunte un poco de que no os voy a hablar o ser muy pesado. No voy a venderos mi libro, lo voy a presentar si queréis, pero ya al final, en la última parte. ¿Por qué? No por vosotros, o también, pero sobre todo por mí. Yo no me veo como un escritor, digamos. De hecho, le comentaba a Ana que en la Feria de Libro Madrid quisieron que fuera allí a hacer la firma de ejemplares. Dije, hombre, no, que esto no es un bestseller de estos que se venden y ya te puedes retirar y vivir de rentas. Seguro que no, es decir, que es un libro que no es fácil, es de pensamiento y, por lo tanto, cuesta. Hablaremos después del libro, pero no es, digamos, sobre lo que quiero más reflexionar, ni tampoco vengo a daros una clase, ni mucho menos. Parto del supuesto de que, bueno, estabais muchos de vosotros trabajando en vuestra tesis, tal, tal, y ahora tenéis que venir aquí a escuchar a este señor que viene de fuera y, bueno, a ver qué nos dice. Intentaré que sea lo más útil para vosotros y por eso quiero hablaros, lo estuve pensando, digo, de la agenda oculta. Es decir, este texto de 15 páginas, que no sé si habéis tenido tiempo de leerlo, sobre cómo hacer una tesis y no morir en el intento. Es un escrito que hice a los primeros meses de coordinar el programa de doctorado. Es un programa que inicié en el año 94 y que ahora ha cambiado mucho. En el año 2011, con el Real Decreto, pues las cosas cambiaron de forma radical, para bien, pero a veces también tienes nostalgia de los tiempos pasados, como siempre, pero yo creo que ha habido un progreso sustantivo y lo tiene que haber más aún en materia de doctorado, porque el doctorado es la culminación de la enseñanza universitaria. Y tenemos que hacer que sea muy valorado, no tanto entre la universidad, que lo es, como venimos, sirve para filtrar, digamos, la promoción del profesorado, si no fuera la universidad. Hay materias donde ya lo es bastante, materias como la genética, la química, etc. En economía, matemáticas, yo diría que en matemáticas es más, ¿no? En economía lo es ahora, con el tema este de los programas de doctorado industrial, y bueno, yo creo que es una buena línea para cooperar de manera bastante estable entre la universidad y la empresa, y también para reivindicar que los doctorandos no solo sirven para hacer vida académica, sino también, evidentemente, que todo conocimiento es útil para ser transferido o insertado dentro de una empresa, ¿no? Antes se ha presentado un proyecto de tesis que va por ahí, lo que es un poco... Hice un libro hace tiempo, ¿no?, que le puse de nombre El poder de las ideas y era un poco... Iba por ahí, es decir, cómo el conocimiento puede llegar hacer miraclos, miraclos, milagros, perdónate. Soy de Castellón y a veces entre el catalán, el valenciano y el castellano, pues claro, que te haces un poco lío, ¿no? O no te sale la palabra en el sentido correcto, pero bueno, ha sido un lapsus, ¿no? Por lo tanto, ni daremos clase ni expondremos simplemente, digamos, el libro, ¿no? El libro lo veremos al final, si queréis, ¿no? Estoy abierto a cualquier pregunta, sugerencia, propuesta y os ruego, por favor, que lo hagáis, que lo hagáis y que preguntéis, ¿no? Yo quiero hablaros sobre todo de la agenda oculta del doctorado, es decir, de aquello que no hablamos nunca, pero que evidentemente tiene mucha importancia, ¿no? Y ahora desarrollaré un poco qué entiendo por agenda oculta, no sé si es un concepto que se utiliza en otros lares, supongo que no, pero bueno, ya veremos, ¿no? Si habéis mirado el texto este que os envié, no traigo un paper, porque creo que, a ver, no vengo a hacer una presentación de una... Yo me dedico a temas de la economía, de la innovación, y mi hobby es escribir, déjame llevar por escribir. Es un hobby, digamos, que habría que matizar, ¿eh? Es decir, escribir, como supongo que lo habéis experimentado muchas veces, es una tortura, ¿no? Si alguien dice, no, yo disfruto, me pongo allí, no sé lo que es el síndrome de la hoja en blanco, me pongo a escribir, tal, tal, y bueno, me salen todas las palabras, fluyen las ideas, una encadenada con otra, y ya no toco ni una coma. Oye, pues que me lo diga, porque es un afortunado, se tendría que aplicar a la literatura, ¿no? Todos los escritores lo intentan y muy pocos lo consiguen. Algunos dicen que sí, algunos dicen que... Hay uno, por ejemplo, que es Jaume Fuster, que dicen que sí, que es un escritor muy intuitivo y que se pone allí, pum, 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 pero la mayoría no, la mayoría pica en piedra, pica en piedra, y esto de escribir un libro, pues es complicado, por eso cuesta tanto, y te lo tienes que pensar tanto, ¿no? El periodo de maduración es muy largo, hay muchos borradores, tal, 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 pues como en la tesis, parece que no, pero si fue a rojar, ¿no? Como en la tesis, ¿no? Pues este texto que le envié Ana, lo vamos a recordar un poco, porque además no habéis tenido por qué tener tiempo, de alguna manera, es lo que podríamos decir, la agenda explícita de un programa doctorado, ¿no? La agenda explícita, y después estaría la agenda oculta, explícita, del programa doctorado. Bueno, es aquello que probablemente, poco a poco, en un programa doctorado, os varía, desde el primer día, pues, soltando, ¿no? Pues os dicen que es todo, si vais con la idea de que vais a hacer un máster plus, que saquéis esa idea de la cabeza, porque no tiene nada que ver el doctorado con un máster o un curso de prosgrado, es cierto, no tiene nada que ver, son cosas completamente diferentes, ¿no? Por lo tanto, tenéis que ir a sacaros esa idea y tenéis que pensar más en un enfoque proactivo, en el que no hay unos señores que dominan la materia y vosotros allí estáis tomando notas, sino al contrario, vosotros sois el protagonista principal, ¿no? Y por lo tanto, habéis pasado de ser meros receptores de información a ser generadores de información y esto quiere decir también adaptarse a una serie, de pautas, de rutinas, de hábitos, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo...? Una forma, digamos, práctica de abordar, pues, un tema es por medio de una imagen, de una metáfora, ¿no? Y por eso, en este cuento, relato, mini-relato, pues recurro a una metáfora que me parece que es bastante útil para abordar el tema del doctorado, se parece mucho, que es imaginaros que queramos subir una montaña, ¿no? No sé si os gusta, pero a vuestra edad yo os recomiendo que subáis una montaña, ¿no? No digo el Everest, aunque si lo podéis subir, oye, encantados, ¿no? Pero, bueno, aquí tenéis montañas, Aquí en Barracas tenéis, creo que la montaña más alta de la región, ¿no? Yo tenía cerca, en Castellón, la segunda, que es el Peñagolosa, y recuerdo que lo subí varias veces y me encantaba ir con los amigos de tienda campaña, tal, tal, ¿no? Pues eso, podéis subir una montaña, el Pico Barracas, podéis ir también a subir el Teide y ahora no lo subí, podéis ir también a subir el Aneto, por ejemplo, ¿no? Que tiene 3.300 y ahora no lo subo ya, pero tengo un hijo que le recomiendo, sube, sube, y dice, ni hablar, yo no me digo esas cosas, pero yo lo subí varias veces y la verdad que, bueno, es una experiencia como otra, con amigos, ¿no? Con amigos, ¿no? Podemos subir también los Alpes, ¿no? Que es un pico ya de 5.000, ¿no? El más alto de Europa, pero es un pico relativamente fácil, ¿no? Que se subió tarde, se subió cuando Adam Smith estaba escribiendo La riqueza de las nocienas, más o menos, ¿no? Y después, estaría ya, pues ir al Everest, ¿no? Que es un pico que se ha subido en el siglo XX, ¿no? ¿Qué hay que tener para hacer un doctorado? Y esto creo que nos da un dedo para vosotros. Sobre todo, hay que tener mucha ilusión. Hay que querer hacer un doctorado porque el coste de oportunidad es muy elevado para hacer un doctorado. Pensad que cuando uno termina la carrera ha acabado uno de los periodos vitales más interesantes que recordaréis con más añoranza, yo la recuerdo así, la verdad es un periodo, fue un periodo de muchos descubrimientos a nivel vital y a nivel colectivo, ¿no? Cada, 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 experiencia universitaria tiene su periodo histórico, pero todas son en sí apasionantes y después viene otro periodo que son los cuatro o cinco años posteriores al grado, ¿no? para construir un nuevo mundo muy importante, ¿no? Por lo tanto, lo que hay que tener claro es por qué queréis sacrificar cuatro años de vuestra vida para hacer un doctorado y si no lo tenéis claro, yo lo que os recomiendo es que no hagáis un doctorado, que no, hay muchas cosas en la vida. Uno puede vivir, sacarse un poco cuatro perras y ir por ahí, digamos, transitando, sería un poco la salida a Anglosagona, pues un año me voy a dedicar a recorrer el mundo con Interrail, no sé si ahora existe, pero bueno, antes, yo hice mucho autostópico, ahora no se hace, ya lo sé, pero se hacen otras cosas y hay otros medios, ¿no? Pero vaya, si no tenéis claro que queréis hacer un doctorado porque esto de tener, de plantear preguntas y buscar soluciones es un tema que os apasiona, yo diría que mejor que no lo hagáis, ¿no? Y tenéis que buscar argumentos rotundos, ¿no? A Mallory, al que, al alpinista que dicen que subió por primera vez en 1924 el Everest, ¿no? Le preguntaron por qué se obsesionaban subir montañas tan altas y él dijo que porque están allí, yo quiero subir el Everest porque está ahí, ¿no? No sé si es una reacción contundente, ¿no? Si te preguntan la familia, ¿pero qué se hace del doctorado? Pues porque está ahí, hombre, no sé si yo buscaría un argumento un poco más rotundo, ¿no? Que el que, el que dio Mallory que supongo que fue más una respuesta esquiva, ¿no? Pero hay que tener una reacción, hay que tener un cierto interés en realizar el doctorado, hay que apasionarse, ¿no? Hay que hacerlo de forma pasiva, hay que, hay que vibrarlo con todo lo que ello conlleva, ¿no? Por lo tanto, esa sería una primer condición de lo que podría ser la agenda explícita que la podéis encontrar en muchas partes, hay mucha literatura sobre cómo hacer una tesis, hay libros como el de Humberto Eco que está desfasado, pero yo recomiendo que leéis libros de esta gente porque dan pautas muy interesantes de eso, de cómo hacer una tesis, ¿no? todo tipo de metodologías, Por lo tanto, hay que tener un aim, ¿no? Un interés muy claro y muy definido, ¿no? Esto de hacer las cosas por hacerlas no tiene sentido alguno, ¿no? Después, evidentemente, tienes que tener, igual que al subir una montaña, tienes que tener, contar con un entorno apropiado, tienes que contar con un mapa, tienes que contar un mapa que puede ser un plan de trabajo, ¿no? Un plan de trabajo o plan de investigación, de investigación, podemos poner, que os piden el primer año que no tiene por qué ser investigación, que no tiene por qué ser una senda ya estanca y trazada, puede estar en continua construcción hasta el final como título de la tesis, ¿no? Que puede cambiar y a menudo cambia bastante, ¿no? Pero hay que tener un plan, ¿no? Hay que tener un plan porque no estamos hablando de una experiencia a corto plazo sino a largo plazo, ¿no? Es una maratón, no es una carrera de 100 metros ni de 5.000, es una maratón y en la maratón es tan importante, dicen los que corren maratones, yo no corro maratones ni nunca he corrido ninguna, que es tan importante la fortaleza física como la psicológica, ¿no? Por lo tanto, hay que tener un poco las dos, hay que tener una base intelectual pero también hay que tener una capacidad, digamos, física, perdón, psicológica como persona que estamos seguras que queremos que tenemos un cierto interés, ¿no? Por lo tanto, un plan de investigación que estará vinculado de alguna manera con una figura importante que es la figura del guía, ¿no? Esto es igual que al subir montañas, hay que ir no solo con un mapa que te puedes perder sino si vas con un guía a una montaña pequeñita, no, pero a una montaña, por ejemplo, el areto, subirlo con guía pues te da una cierta comodidad, si no, si es que vaya, el peligro de perderse por las alturas pues cada vez es más elevado. El guía, el guía, pues bueno, es el director o los co-directores, ¿no? Y es importante que haya un encaje, un margen importante, es decir, entenderse con los directores, directoras, es clave, creo yo, ¿no? Tiene que haber una cierta complicidad, tiene que haber una distribución del trabajo, una complementariedad en las visiones, el director sabe hasta dónde tiene que apretar, pero hasta dónde no puede llegar para no ahogar, digamos, al doctorando que tiene bastante con los acobios que tiene, etcétera, etcétera. Es importante, ese maridaje, digamos, es muy importante y por lo tanto aquí la figura en el guía, la figura, digamos, del director de tesis, ¿no? Director o directora es, o directora, es clave, es muy, muy importante el encontrar aquella persona que encaje contigo, que estará también de alguna manera condicionar el tema, el tema y que será, digamos, como tú, Ángel de la Guardia durante los cuatro años, tres o cuatro años o más, que dure, digamos, tu doctorado, ¿no? Después, otro tema importante es el ambiente y lo que podríamos decir los compañeros, ¿no? Los compañeros, compañeros, compañeras, es un tema también muy importante, es muy importante para el goce personal, pero también para la transmisión de información y también para tener un muro de lamentaciones cuando las cosas no vayan bien, que esto pasa muchas veces, ¿no? Es que a mí no me sale, esto lo quiero dejar, tal, tal, y bueno, cada uno tiene su punto de vista y tal. Compañeros, ambiente de trabajo, el centro donde estáis, en ese sentido aquí, vaya bien, me da la impresión de que sois unos privilegiados y por lo tanto, perfecto, ¿no? Después, a partir de aquí, pues, supongo que el guía en el plan de investigación, pues, ya irá definiendo o conjuntamente iréis definiéndolo, podríamos poner aquí, digamos, el tipo de tesis, ¿no? Muchos de nosotros, la tesis que hicimos fue una tesis monográfica, ¿no? Cogimos un tema y lo fuimos desarrollando. Ahora no se llevan, ahora hay una presión institucional para rendimientos inmediatos, publicar antes de leer la tesis, bueno, lo típico, esto ya lo sabéis, ¿no? Por lo tanto, las tesis ya no son monográficas, sino que son más una recopilación de tres, cuatro capítulos, ¿no? Pues, bueno, definir un poco esto y esto que lleva también una estrategia diferente, ¿no? Pero es importante el tema, el tema de esto, de la tipología y después, pues, lo que hay que tener prácticamente es tener la fortaleza necesaria para llegar al final, es decir, saber llegar al final. Llegar al final es muy importante, es decir, no llegar con prisas ni tampoco eternizarlo para tiempo, sino saber llegar en el momento adecuado y con las fuerzas, digamos, necesarias, ¿no? Por lo tanto, esto, saber llegar al final. Las etapas finales son cruciales para el resultado final, un poco, de la tesis, ¿no? Esto pasa como en los libros, si corre uno demasiado, mal, porque después encontrará que hay una serie de efectos que se pondrán de manifiesto, tal, tal, ¿no? y si no corre y se aterriza, pues también mal, porque está aquí perdiendo una serie de oportunidades. Por lo tanto, de alguna manera, esta, hay más, Podríamos hablar de la evaluación, que es un tema muy requerido, pero bueno, trae dentro el proceso y todo esto. Esta sería, digamos, la agenda explícita, ¿no? Que más o menos ya habéis ido, digamos, cantando desde que estáis en el programa. Pero bueno, la que vamos a hablar un poco es lo que es esto que yo denomino la agenda oculta, ¿no? Oculta, oculta. Y la agenda oculta, de alguna manera, yo creo que la podemos representar a través de una línea, ¿no? Cuanto más simples son las cosas, pues mejor, ¿no? Esta es la línea del tiempo, ¿no? La línea del tiempo, nosotros estamos aquí, estamos en el presente, este sería el pasado, ¿no? Pasado y este sería el futuro. Este sería el futuro, ¿no? De alguna manera, pasado, futuro, ¿no? La tesis es un proyecto de futuro. Vosotros vais a generar un conocimiento nuevo que será una propuesta, digamos, marginal, pero será vuestra propuesta para construir un mundo mejor, ¿no? Eso es lo que esperáis todos, vaya. Aunque sea un tema muy específico y vosotros os dedicáis a temas específicos, lo que vais a hacer en definitiva es una propuesta metodológica, vaya, de resultados que habéis cuantitativos, como sea, ¿no? Pero vosotros os proyectáis durante cuatro años a través de una serie, digamos, de rutinas de trabajo a partir de una evidencia que son los autores del pasado y la información que hay del pasado, ¿no? para hacer una propuesta nueva, ¿no? Y aquí hay que tener muchas habilidades, ¿no? No es fácil saber qué y dónde buscar la información sobre la que subir. Los grandes pensadores del pasado, todos, Newton, por ejemplo, lo dijeron cuando le dijo un amigo a Newton, oye, esta teoría que has hecho de la gravitación está muy bien, digo, no, yo no tengo mérito, yo lo único que he hecho ha sido auparme en hombros de gigantes, ¿no? Esto, de alguna manera, demuestra que Newton era una persona intelectualmente muy honesta, ¿no? Y que reconocía que él solo era, digamos, un eslabón en la cadena de acumulación del conocimiento humano, digamos, a la humanidad, ¿no? Por lo tanto, eso, lo que vais a hacer es un producto nuevo, que no está en el mercado, por decirlo como lo dicen los economistas, pero es un producto que se debe, que es acreedor de todo lo que han realizado otros autores, autores afortunados, autores que son menos afortunados, que se equivocaron, quizá, autores que son muy conocidos y alabados por la academia y autores que son denostados, ignorados y reprobados. Es decir, hay que saber buscar en el pasado, el pasado es como un cajón, ¿no? Donde están las ideas, las buenas ideas están allí, las ideas de matemáticos, de físicos, de economistas, están en el pasado. Somos lo que somos para bien y para mal porque así ha habido una secuencia, digamos, de conocimientos que se han ido acumulando a lo largo del tiempo. En algunas áreas más que en otras, claro, en matemáticas hay una senda, un pozo de conocimiento desde la época de Aristóteles y toda aquella gente. la economía es mucho más reciente, apenas llevamos un par de siglos, dicen que el padre de la economía es Adam Smith con su libro La riqueza de las naciones estamos de acuerdo que yo creo que Adam Smith fue el que puso las bases de la economía como máquina de pensamiento y por lo tanto a partir de ahí los demás han ido bebiendo. Bueno, pues eso, saber beber del pasado es importante. ¿Qué características tiene el pasado? Bueno, de lo que nos interesa una es que el pasado está hecho, podemos conocerlo o no conocerlo pero el pasado ya no se puede tocar, ya no podemos tocar en una coma del pasado. Lo que pasó, pasó y por lo tanto ahí está. ¿Tendrás capacidad para captarlo o no la tendrás? Si la tienes probablemente te acercarás más al método científico de Newton si no la tienes pues tú igual te autoengañas pensando que vas a hacer una gran aportación y resulta que lo que tú aportas ha sido refutado por las grandes mentes. Hay que tener admiración por las grandes mentes no hay muchas tampoco y por lo tanto hay que saber digamos yo creo que hay que saber leer a los grandes pensadores. Ahora en ese sentido estamos como sabéis en una época crítica leemos poco hemos perdido las referencias básicas y elementales y nos pensamos que los grandes pensadores es aquel que ha acabado de publicar un paper y que tiene en nuestra pequeña área de trabajo y minúscula que tiene más impacto científico más citaciones en un par de años. No, este señor puede ser muy bueno o señora puede ser muy bueno yo no lo negaré pero no los grandes pensadores son aquellos que pusieron una base diferente al edificio y no hay tantos no hay tantos como Newton no hay tantos pues de Newton pues se pueden citar algunos grandes pensadores pero pocos en temas de física de matemáticas por lo tanto los pocos que hay hay que leerlos o es que a veces leer los manuales clásicos es un rollo sí, es verdad pero no hay por qué leerlos todos también se puede leer digamos una versión actualizada like de la obra de los grandes y en parte la buena divulgación que esto ya está relacionado con el tema del que quería hablar un poco pues va por ahí por lo tanto el pasado una forma de hay que escarbarlo hay que ir al baúl de los recuerdos de las ideas del pasado y esto generalmente lo hacemos con una rutina con un hábito con una habilidad que es el hábito de leer la lectura es importante para saber qué escribieron qué dejaron de testamento aquellos grandes pensadores hay que leer hay que leer y en el futuro nosotros vamos a construir el futuro a través también de un mecanismo de una rutina un poco compleja es fácil ya hemos mencionado antes que es digamos hay que escribir hay que escribir el futuro la propuesta de futuro que vosotros vais a hacer va a ser una propuesta escrita tendrá todas las formulaciones matemáticas y sofisticadas que queráis te da todo el software que queráis pero definidas una propuesta es una narrativa la economía por ejemplo tiene mucha narrativa hay que hay que plasmar en el papel ideas y a partir de ahí ya podemos desarrollar digamos la fórmula por lo tanto hay que leer y hay que escribir y para no leerlo todo porque no tenemos tiempo la vida es corta tal tal lo que tenemos que tener es una estrategia de lectura una estrategia de lectura y en la escritura lo que hay que tener digamos hay que pulir un poco la técnica podemos poner la técnica estas dos habilidades se parecen un poco a las que necesitamos para subir una montaña pero son diferentes son diferentes ¿qué necesitamos para subir una montaña? necesitamos pues la vista la capacidad de caminar alimentarse bien por lo tanto hablar para comunicarse con los compañeros es decir necesitamos digamos habilidades más básicas más esenciales que prácticamente las 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 incorporamos en nuestra rutina los tres primeros años tres primeros años sabemos prácticamente hablar sabemos caminar sabemos ver olfatear etcétera etcétera ¿no? en cambio estos de aquí no estos de aquí cuestan más no sé si lo recordáis pero aprender a escribir es un es una senda es una senda nada fácil hay que hay que relacionar una serie de grafos con conceptos los conceptos los tenemos porque el ambiente familiar ya han ido digamos soldando los conceptos pero hay que hay que ver ello como lo plasmamos y sobre todo como lo incorporamos en el marco mental que es la que es la gran dificultad de la lectura y con las escritura pasa lo mismo pero elevado al cuadrado la escritura podemos resulta bueno relativamente fácil ahora no me acuerdo ya claro aprender a trazar a trazar palabras letras pero escribir escribir bueno escribir estamos toda la vida aprendiendo y no acabamos sabiendo escribir grandes escritores que los hay con las manos contadas por lo tanto somos eternamente unos aprendices de la escritura y esa es la agenda que de alguna manera seguro que nadie os ha contado como mínimo a mí no me contó nadie quiero decir que yo se lo digo a los doctorandos que tengo ahora lleva programa de doctorado y se quedan yo que un poco así que voy diciendo de señor no sé de qué habla pero bueno pues allá ellos yo tampoco tengo nada que perdería pero creo que es más importante de lo que nosotros valoramos la lectura hay que tener una estrategia ¿qué quiere decir? que solo hay que mirar la escritura digamos que podríamos llamar específica concreta académica pongamos académica académica yo creo que es un error solo mirar la escritura académica solo los papers si tenemos que hacer una tesis a partir de paper yo creo que que esta visión digamos ambiciosa transversal capaz de interconectar una cosa con la otra no la tendrá ese trabajo tendrá una otra visión que tendrá sus digamos sus atributos pero yo diría que una tesis es mucho más que eso ¿no? que sintetizar una serie de papers por más papers que haya y la otra opción es que sea una lectura podríamos decir lúdica es decir leer por ejemplo grandes obras de difusión y libras hay obras preciosas ¿no? vosotros que soy más de vertiente matemática yo desde desde joven que he leído mucha difusión de bueno muchas cosas es porque me ha interesado ahora leo más de genética porque mi hija está haciendo el doctorado en genética y creo entender un poco todo lo que me dice tal tal ¿no? y a veces la pico ¿no? con esto de bueno pero este tal tal no sé qué ¿no? ahora leo bastante eso pero bueno también recuerdo haber leído obras de divulgación matemática que son son vaya espectaculares son novelas ¿no? el teorema del loro no sé si lo habéis leído ¿habéis leído el teorema del loro? ¿no lo habéis leído? ¿no? dos hermanos que ¿no? que encuentran un loro tal tal pues yo os recomiendo que leáis el teorema del loro que es una 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 novelita que 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 te fomenta te incentiva a amar las matemáticas la verdad y después por ejemplo en el tema de los números primos hay hay muchas ¿no? hay una de un italiano del Giordano que es la la soledad de los números primos ¿no habéis leído la soledad de los números primos? sí que la han leído y después hay más de los números primos hay otra también del Magló esta que es así la música de los números primos ¿no? también es una obra una obrita muy pero recobiendo la de la de la de el oro ¿eh? y supongo que sí que la habéis leído o no pero esto ya se hace en en secundaria lo que pasa es claro que como las lecturas obligatorias después salen rebotadas que es el el mundo de Sofía esta no suena más el mundo de Sofía de literatura tal tal sí es un poco pesada a mí me algunos pero insistís me preguntaron bueno usted esto que es como un mundo de Sofía pero en economía digo bueno ya me gustaría ¿eh? no me importaría no no es porque además no tengo no vengo aquí con el sombrero de de escritor vengo más con el sombrero de economista o de responsable académico de un doctorado no me considero un escritor ¿no? quizá cuando me jubile de unos años pues sí que me vaya dedicando exclusivamente digamos a la escritura de este tipo ¿no? pero recomiendo digamos que leáis este este tipo de obra uno de los problemas que tiene que tiene la lectura ahora es que es fácil de acceder es muy fácil acceder a todo y se va recopilando información acumulando información esto más o menos que decíamos antes pero la información hay que trabajarla ¿cómo relacionamos la obra de diferentes autores que a la vez está relacionado con otro? tendríamos que hacer con una especie de teorema de grafos ¿no? pero yo no encuentro ningún ningún programa apto para hacer una tesis y si alguien quiere montar una spin-off pues quizá lo pueda intentar es decir un programa para eso ¿cómo redactar una tesis? quiere redactar una tesis yo le propongo un software una aplicación porque el Word y todo esto es muy limitado que le va a ser muy útil para hacer los diferentes borradores y después para clasificar las fichas conceptuales y hacer una relación sintética de todo porque si no es lo que acabamos haciendo todo es un copy-pass ponemos muchas referencias en cada artículo y muchas veces lo que haya dispuesto ni hemos tenido tiempo de leerlo a cien por cien y a veces si lo hemos leído pues la verdad que no no se nos ha quedado mucho a la cabeza y es un riesgo de la actividad actual tan presionada por publicar publicar y publicar esto por ejemplo universidades americanas lo tienen muy claro y buscan más la originalidad del trabajo que no la exuberancia del trabajo por decirlo de alguna manera por lo tanto a ver qué hacemos con todo esto en cambio los escritores sí que disponen de software específicos para hacer una novela que te agiliza mucho y te ahorra muchas horas el más utilizado por la mayoría de estos escritores profesionales es el escribener y que puede servir también para hacer una tesis que algunos supongo que la han utilizado yo no conozco a nadie que la haya utilizado para hacer una tesis pero yo no dejaría de mirarlo porque como mínimo a los escritores les sirve mucho para hacer árboles genealógicos y contactos entre los protagonistas de una novela que a veces te pierdes allí dentro como escritor te pierdes y después para ir haciendo diferentes diferentes borradores porque si en una novela recomiendan cuatro borradores es decir, empezar con el primero segundo, tercero y cuatro en la tesis yo creo que habría que recomendar diez o doce borradores por lo tanto mirad como lo hagáis pero si encontráis alguna muleta para facilitar un poco la rutina de eso de la propia tesis yo creo que os puede ayudar y la escritura la escritura es el gran tema pendiente porque no hay tampoco una fórmula universal escribir es eso es enfrentarte digamos a la palabra la palabra estátia que se queda allí y que tienes que ir repitiendo es más como la obra del escultor tú quieres hacer una frase tienes una idea pones una frase pero no la acabas de captar hay que ser muy exigentes con la escritura no hay que bueno, esto ya está ya pasa otra cosa no, no yo creo que hay que ser un poco exigentes es verdad que incluso habréis asistido a cursos sobre técnicas para hacer artículos bueno, sí allí nos enseñan cómo hacer un astrap cómo o qué es un astrap cómo hacer una introducción te enseñan que tiene que haber una introducción bien hecha como yo le digo a mis doctorandos o que tiene que haber pues unas hipótesis bien planteadas bien sólidas tal o tal una buena explicación de la base de datos el modelo por más digamos abstracto que sea etcétera etcétera pero en esencia escribir digamos un abstract no te enseñan esto lo vas a adquirir un poco con el tiempo lo que hacemos todo lo que hemos hecho todo es que es una buena manera de aprender es aprender de los que vas adelante coges el paper un paper que haya tenido una cierta un cierto recorrido y un cierto reconocimiento y que te gusta y bueno pues lastra sabes que estos papers pues tienen no sé ahora cada vez son más cortitos los papers pues tiene cinco frases la primera simplemente destaca el interés del tema la segunda destaca la hipótesis la metodología tal tal pues algo parecido pero a escribir escribir esto vaya yo ya llevo más tiempo que vosotros y ahora estoy aprendiendo a escribir por lo tanto ahí sí que no hay ninguna ninguna consejo digamos consejo así milagroso instantáneo y en esto de saber realmente escribir pues que queréis que os diga cada uno que se arregle pero hay que hay que hacerlo y si miramos a los escritores que digamos bueno los escritores nos pueden decir porque escriben estas novelas tal tal tampoco tendremos conseguiremos medidas de ayudas los escritores te pueden decir cualquier cosa por ejemplo el el Gabriel García Márquez decía que él escribía porque era la mejor forma que tenía para ganarse la vida bueno la verdad que es un una razón más que más que de interés para para escribir pero tantos otros pues bueno otros pueden decir que se lo pasan también escribiendo cosa que a mí me parece un poco es no no creo que se lo pasan muy bien pero bueno se lo pasan bien pues son unos agraciados ¿no? uno escribe porque tiene que escribir y porque lo deja deja su propuesta allí ¿no? y lo deja para los que vienen detrás y ya se entenderán con aquello ¿no? nada lo de escribir lo dejamos ahí ¿eh? vale y ahora tocaría simplemente por encima ¿no? no sé cuánto tiempo llevo ahora se lo preguntaré a Ana hablando de hablar un poco de ese binomio investigar investigar es lo que estamos hablando ahora ¿no? es lo que vosotros estáis haciendo es la ruta que habéis emprendido y divulgar vamos bien de tiempo o qué hace que estoy hablando o me queda por hablar o qué no lo digo porque no quiero cansar a auditorio ¿eh? que no quiero cansar ¿alguna pregunta? ¿no? hacer alguna pregunta que así romperemos un poco el hielo ¿no? ¿no? tú escribías poemas de joven de más joven bueno eres joven pues sí ¿relatos cortos? hombre entonces entonces hacías mucho más que la mayoría de los mortales vaya relatos cortos no es fácil hacer un concurso con los que componen el instituto el de Coca-Cola que es lo que es San Agüentes ¿ah? muy bien ¿y qué tal? ¿cómo te ayudan? el de Coca-Cola llegué hasta la semana bueno es que no sé cómo era bueno muy bien ¿no? tienes mucho ganado ya ¿no? si es que no me gusta escribir pues perfecto es que para hacer una tesis te tiene que gustar escribir si no es para que ¿no? no sé quiero decir que si si te gusta más picar piedra pues te metes de escultor como Miguel Ángel y ya está ¿no? quiero decir que no ¿eh? o si te gusta correr pues te metes de corredor de maratones no sé ¿no? pero para hacer tesis te tiene que gustar escribir y leer si no te gusta escribir y leer ¿no? mal andamos ¿eh? no ya sé que 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 quizá no nos acabe de ser simpático con estas disinubaciones pero bueno es que hay lo que hay ¿eh? hay lo que hay y yo creo que a todos los estudiantes no hay alguien aquí que le esté costando realmente escribir pero un contenido complejo ¿ah no? igual fui el único que me costó yo creo que sí ah no igual fui el único que me costó escribir la tesis todavía no sé yo tuve en ese sentido un director muy exigente que bueno me partilizaba con sus sí porque bueno hay directores que somos más digamos conceptuales ¿no? yo no me pongo allí esto también va por edades ¿no? pero hay quienes que son muy muy minuzosos y la verdad que lo agradeces porque ya prácticamente no hace falta que lo hagas tú sí sí y puedes decirle alguna cosa que escribiste que recuerdes por ejemplo en el concurso este de Coca-Cola te proponían una frase o sea no sabías el tema del que iba a tratar llegabas allí con muchos relatos cortos y tenías una frase que te ponían en el momento y de ahí tenías que sacar vale y había un límite de palabras sí pero el mío fue bastante corto fue un relato circular usaba la frase en un determinado momento en un diálogo bueno esto es complicado ¿eh? lo tienes que hacer con gracia ¿eh? no es fácil porque depende también de la frase pero no es lo que decías a veces te encuentras con un como que no tienes inspiración en el momento entonces sí hay ¿me puedo sacar la americana o no? ¿está aquí? no me la puedo sacar ¿está prohibido? vale bueno ¿qué le vamos a hacer? le he dicho antes si lo habéis oído le he dicho yo haré lo que tú me mandes pero bueno ahora me arrepiento muy bien y muy bien por ejemplo hay mucha pasión por la escritura a la gente le gusta mucho escribir y sin pensar que tiene que ver la escritura yo creo que hay mucha gente por ejemplo la cadena serie el lunes hace un concurso de relatos cortos que se presentan mil mil o novecientos pues se ponen frases revesadas vaya algunas son con el que dices ¿y esto? ¿cómo voy a estirar? yo nunca me he presentado pero supongo que más adelante algunos me presentaré ¿no? pero hay una pasión muy fuerte y ya de gente de cierta edad también y hay como esto es como un movimiento que instantáneo que sale desde abajo y se ve muy claro por ejemplo en Estados Unidos Estados Unidos hacen una especie de mítines que para participar en estos mítines pues tienes que haber escrito una novelita ¿no? no sé si tiene que haberlo publicado o qué no pero tienes que haberla escrito y sobre todo son más de mujeres ¿no? porque ahí la mujer pues bueno por la razón que sea por diferentes razones vaya no por la razón que sea pues le engancha más ¿no? igual como ahora quien está manteniendo toda la máquina digamos editorial toda la maquinaria editorial son las mujeres que son las las grandes lectoras ¿no? pues bueno también son esto va una cosa ligada con la otra la lectura y la escritura van ligados ¿no? es difícil ser un un escritor aunque sea digamos mediaramente bueno sin ser un un gran lector ¿no? pues esto ahí hay y hay mítines de estos de 5.000 personas y van autoras que son autoras estas divulgativas ¿no? no 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 entran dentro de la categoría de los escritores que son un poco engreídos tal tal ¿no? y bueno tienen seguidoras hasta allá y sí sí aquí no llegamos a ese nivel pero bueno parece ser que tú lo ves y hay un mundo que está cambiando que está cambiando y la gente quiere crear quiere ser cada vez más creativa y seguir menos el dictado las cosas la gente quiere 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 ser protagonista de su vida por decirlo de alguna manera ¿no? pues muy bien enhorabuena ¿eh? pues espero que que bueno que la lectura de la tesis que no es lo mismo que un relato corto ya lo habrás comprobado pues que que sea para ti también sobre todo un reto divertido y apasionante si no te diviertes ese es mi consejo ¿no? deja la tesis si no te diviertes deja la tesis ¿para qué? tienes que estar ahí un día detrás de otro tal tal haciendo tesis ¿no? si no no vibras con ella ¿no? pues a otra cosa tú que hay muchas cosas que hacer en esta vida ¿no? y probablemente hay más futuro como mínimo más futuro digamos inteligente aunque a veces dentro de la academia no lo parece fuera de la academia ¿eh? no es que no no solo la academia digamos la gente piensa fuera piensa mucho ¿eh? fuera piensa mucho ¿no? y cada vez piensa más y todo esto ¿no? pues muy bien pues muy bien enhorabuena y tú escribiste de joven no pasa nada ¿eh? no, yo me quedaba solo en la gran lectura no pasa nada como la gran mayoría no, no yo tampoco de joven de joven empecé a la universidad y me presentaba un concurso porque porque un amigo ya trabajaba aquel era poeta el típico el típico poeta de la pandilla ¿no? ya trabajaba y no podía presentarse pero en un curso digamos de secundaria y yo me presenté a eso pero fue con su poema lo premiaron ¿no? pero fue traumático porque me entrebanqué a leerlo arriba me hicieron su bien me dieron un talón de 200 pesetas en aquel momento y me castigó la profesora de literatura porque decía que leía mal que hacía el poema que era un buen escritor de poemas pero que leía mal y ala cada día tienes que leer bueno mira ¿qué le vamos a hacer? pero no de joven joven no escribía me ha venido el mes de viejo a ver el tema de investigar divulgar está muy relacionado también con el ciclo de vida vosotros ¿a qué os tenéis que dedicar vosotros? os tenéis que dedicar a investigar lo vuestro tiene que ser investigar cada uno tiene un método yo más o menos desde los 20-30 cada 10 años cada década me planteo el mundo me lo llevo planteando de una manera y ahora tengo 60 y me planteo el mundo de una manera pero no es igual que a los 30 vosotros os tenéis que dedicar a crear conocimientos porque además si no lo creáis en los 30 yo no sé cuándo lo vais a crear por lo tanto os tenéis que dedicar a eso y la divulgación viene después lo que pasa que como consumidores de divulgación yo os recomiendo que seáis consumidores de divulgación y por lo tanto que compaginéis la lectura académica con la lúdica con la transversal el leer un libro como Teorema del Oro no es perder el tiempo en absoluto ni académicamente ni personalmente y leer muchos libros que han sido escritos por grandes intelectuales y que después han dedicado a la divulgación no es perder el tiempo en absoluto y algunos de ellos están teniendo mucho éxito han habido libros yo claro los que más conozco son libros de economistas grandes economistas pues John Myrdal Keynes no sé si suena el economista de la Segunda Guerra Mundial por decirlo de alguna manera el de Welfare State pues tiene un librito de cuando terminó la Primera Guerra Mundial las negociaciones digamos bilaterales con Alemania tal tal que se llama El coste económico de la paz que es una perlita vaya sus obras económicas no hay manera de entenderlas la teoría general del interés y el dinero es un libro arduo tal tal pero cuando divulgaba la verdad que tenía bueno tenía coco y eso se reflejaba se reflejaba en sus escritos pero después hay muchos no sé si conocéis si alguien se dedica a la Convención Internacional Paul Krugman por ejemplo o sobre temas de globalización Josep Stiglitz que es mucho más bestseller digamos aprovechan el hecho de ser premios nobeles y bueno tienen Paul Krugman es un señor que tiene una máquina de hacer dinero con todas sus columnas editoriales le va muy bien la vida hay muchos periódicos españoles que publican sus columnas y que deben de pagar suculantes o monumentos por ello y bueno es todo es todo un negocio vosotros que algunos os dedicáis a temas de teoría de teoría de juegos pues bueno está un libro no de un economista sino de una periodista de Nazar que es una mente maravillosa el libro sobre la vida del John Nash y que después se llevó a la pantalla la verdad que fue una ¿visteis la película o qué? hay que verla es una película que se repone varias veces porque tuvo éxito aunque fue muy criticada porque hay episodios de la vida de este economista que dice que no se reflejaba bien pero que bueno que está bien hay alguna cena mítica claro no se sería igual por ejemplo aquella cena del baile que va él con el grupo de alumnos perdón de compañeros son personas jóvenes de allí americanos de clase media alta seguros a sí mismos y que entran un grupo de chicas esto ahora igual sería al revés lo que pasa es que John Nash es un chico era un hombre ahora hay muchas más mujeres en el mundo de la economía y bueno está lo típico la rubia despamparante que resulta que no rubia pero que los tontos nos creemos que sí y bueno hay como un debate intelectual a partir de esa excusa ¿quién se ligaría a la rubia? y uno saca el tema de bueno apliquemos la teoría de Ames-Mir que dice que la competencia es la que posibilita la mejor asignación de recursos por lo tanto vamos a competir y él dijo no hay que cooperar si vamos todos a competir las explotaremos a todas y nos quedaremos así lo que tenemos es que cooperar porque es la cooperación lo que nos llevará a un equilibrio más óptimo y bueno al final parece ser que le hicieron caso eso es la teoría digamos del equilibrio de John Mas y ¿quién se llevó la rubia? hombre pues se llevó la rubia pues el John Mas ¿no? pero es una película muy bonita ¿no? y la novela más aún y después tiene otra esta señora la Ransar que es la senda del no la senda del progreso no esta es de otro no es pero yo diría que la senda o algo así no no la senda no debe ser pero permitidme que lo mire porque lo apunté aquí un segundo porque a veces la memoria falla a ver Silvia Nassar es ella la gran búsqueda la gran búsqueda que es también un libro precioso de cómo la humanidad ha ido buscando y atesonando conocimiento para progresar ¿no? porque el crecimiento el progreso de la humanidad en los últimos 200 años a pesar de lo que estamos viviendo ahora ha sido simplemente espectacular ¿no? es una época que nadie nadie se podía imaginar por lo tanto yo creo que es bueno que leáis obras divulgativas que son más entretenidas enriquecen mucho obras de buenos divulgadores es decir no no que no hay un filtraje aquí como en el tema de la investigación o el tema de la investigación hay todo un proceso digamos de cribaje un proceso de evaluación que permite digamos distinguir la originalidad de la copia y la recopia ¿no? esto en la divulgación no pasa y hay obras muy malas la verdad ¿no? y esto pasa igual con los tertulianos que hablan 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 y hablan de todo ¿no? no estoy hablando de esta gente no estoy hablando de tertulianos que los hay de buenos sino que estoy hablando de grandes obras de divulgación yo os recomiendo que dediquéis un poco tiempo a esto ya prácticamente ahora hay dos dos nuevos que los tuve aquí apuntados que la verdad que se os interesan sus temas y no os no unos ¿cuántos economistas hay aquí? porque quizá ningún economista bueno tenemos un economista ¿qué haces tú aquí en este mundo? bueno porque yo hice una carrera de economía que era un poco rara que hice en la Complutense cuando estaba la opción de la economía cuantitativa que en los dos últimos años hacíamos cualquier cosa menos economía porque lo más cercano que tiramos a economía era la micro superior y la macro superior lo demás era en theory matemáticas avanzadas estadísticas bueno mi novela es una crítica a ese enfoque yo creo que yo lamento mucho lamento mucho que yo soy de los que pienso que las escuelas de economía debían ser solamente eso micro, macro estadística juegos y matemáticas luego tendría que haber ADE ah bueno hay una asignatura que me parece muy interesante que es y lo debería haber todos los cursos que es historia de las doctrinas o historia del pensamiento económico la historia de las doctrinas que ahora ahora se ha eliminado del plan de estudio claro y es un error porque cada cada cosa que damos en la competencia de economía hay que ponerla en su contexto histórico yo doy micro y lo primero que hago cuando explico el equilibrio de Cournot o de Bertrand lo primero que tienes que pensar es cuál es el mundo que vivía Auguste Cournot y cuál es el mundo que vivía este señor pero en ese sentido ¿por qué? pero ese sentido es un bichón una rara avís en el sentido que no es habitual yo sí que lo hago a mí me gusta por ejemplo yo doy economía mundial y me gusta hablar de cuando tengo que hablar de la teoría de la ventaja comparativa de Ricardo del contexto en el que estaba pero a ver yo reivindico eso reivindico un enfoque un enfoque de la historia del pensamiento económico pero que simplemente es un enfoque plural y después se puede escoger lo que sea pero saber cuál es la aportación de Adam Smith que es mucho más rica que simplemente el tema de un equilibrio competitivo a ciegas prácticamente en todas partes es bueno yo creo que es bueno saber que en el mundo hay una heterogeneidad de perspectivas y que también hay economistas muertos como hay matemáticos muertos Sí, no, no estoy hablando de los matemáticos también que se han quedado por el camino rescatar a las mentes brillantes que han sido ignoradas por la por la por la autodoxia es un ejercicio bastante interesante y que a veces puede dar un resultado es muy grande porque puede sacar una obra que resulta que como la de Minsky por ejemplo que es un un señor no era sí que era economista pero no académico que sobre cómo se producen las crisis financieras las burbujas especulativas muy interesante y que ahora se ha recuperado ese pensamiento y se ha puesto muy encima de la mesa pues bueno enhorabuena por intentar eso poner Cournot en su sitio y no enseñarlo simplemente como una formulación matemática sin que el alumno capte la esencia digamos del descubrimiento de Cournot por lo tanto yo creo que está bien si os interesa la globalización tal tal Dani Rodrik es un economista actual yo cuando he estado ahora en Harvard he estado en el centro que también estaba él es una persona que fue crítica en algunos aspectos de la globalización que también es muy importante leer pero bueno no se puede leer todo en esta vida y después hay un fiera que yo creo que algún día le darán el premio Nobel que no sé cómo tiene capacidad de producción tan grande a todos los niveles en tantos campos que es el Daron Acemoglu un economista del MIT que la verdad que yo creo que es de lo más potente que hay y que bueno no sé por qué supongo que si hubiera sido y no me malinterpretéis si hubiera sido lo digo porque ahora le han dado a mucha gente que no está a su nivel ni mucho menos pero supongo que al cabo un día se lo darán a él ¿no? Un apunto sobre esto que dices veo que has hablado a mí me parece para ellos que hacen cosas de economía aunque no son economistas yo creo que Stiglitz me parece que tiene una prosa que llega muy bien y que serían buenos libros el descontento con la globalización por ejemplo que lo pueden leer en inglés y tiene un inglés muy inasequible todos estos libros están en inglés muy inasequible lo hago en castellano también pero lo puedo leer en inglés y otro que me parece que no han nombrado y quizá también por mi formación más desde el punto de vista de la microeconomía pero como la microeconomía realmente lo inunda todo que es cuando le dieron el premio Nobel a Jean Tigor que es un economista puramente teórico del campo de la economía industrial pero él también es una persona muy leída y entonces la gente le empezó a conocer en Francia él vive en Toulouse y da clase en Toulouse y le paraba por la calle y decía que ¿de qué hablaba él en las cosas que hacía? entonces él se planteó esto lo cuenta en el prólogo de su libro que él tiene que escribir algo para que la gente entendiese por qué lo que él escribe es importante para todos y hay un libro de Jean Tigor que es un poco gordo pero está también escrito muy bien lo hay en castellano también y que se llama La economía del bien común que yo creo que es muy interesante Sí lo he leído el caso de Tirol es un caso pero no se puede mencionar todos es un caso peculiar porque él creo que de formación no es economista él es ingeniero como muchos de los economistas del entorno en el que él ha trabajado no pero el caso de Tirol la gente que hemos pasado en alguna época de nuestra vida por la economía industrial nos ha quedado sobre todo por su teoría de la organización industrial que es un libro machacón que cuando te enfrentas a él dices Dios mío este señor debe ser un marciano yo no sé quién es pero esto es que es indigerible como el libro del crecimiento económico del dar un azamoglu también es una cosa que está a otro nivel y tienes que tener un nivel de conocimientos matemáticos pero específicos en aquello muy grande a mí me sorprendió la teoría del bien común la verdad que es un libro maravilloso la verdad un libro muy bien escrito y a mí me sorprendió porque lo hacía más una persona de estas de formal 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 no ha tenido la habilidad después de ganarse el merecido Nobel de saber bajar y divulgar bien no es fácil no hay tan buenos divulgadores económicos hay gente que puede saber economía pero que seba eso divulgar que quiere decir llevarlo de forma rigurosa al vulgo a la gente a gente que no tiene por qué ser especialista en la materia no es tan fácil y Tirol es verdad Chapo Él habla de esto que dices tú que en algunos capítulos lo plantea de por qué porque la gente que hace papers muy sesudos realmente la gente espera que los puede comprar en los kioscos pero no es otro tipo de literatura y él se plantea también por qué es importante que eso exista pero por qué es importante poder explicarlo y ha hablado muchas veces de sus colegas investigadores de por qué en Europa hay diferencias con Estados Unidos de los errores que cometemos en Europa y por eso creo que para ellos es muy interesante porque trata temas incluso trata temas de cuando hace doctorado por qué ha pasado esta cosa por qué ha pasado otra cosa sí, sí, sí y es sí y en economía no solo porque quizá la economía a lo mejor no, él habla de una manera para todo para todo para todo porque ellos son estudiantes de matemática divulgar las matemáticas es un pelín difícil no, yo te digo que no te he puesto tres y ponerte a escribir en el guapo matemático pues bueno tiene más o menos como a Dios así lo domina son estilos diferentes a Tirol Tirol lo que hace es que habla de economía es un economista a que intenten de alguna manera lo que escriban está claro que tienen que hacer su parte científica y de investigación pero intentar aprender un poquito también a divulgar para hacerlo llegar a... no, esto ya les llegará yo no les... no os he dicho que divulguéis ahora yo os he dicho que investiguéis que investiguéis bien pero si podéis inspirar parte de vuestra gran pregunta que una tesis encierra eso una gran pregunta si ponéis tres o cuatro y no la sabéis explicar a vuestra tieta ¿no? a vuestra abuela a quien sea ¿no? vamos mal vamos mal una tesis hay que saberla explicar en palabras normales en palabras digamos coloquiales a los familiares próximos porque si no es que no entenderán a qué os dedicáis en esta vida hay como dos tipos de divulgadores uno que sería el caso de Tirol que son economistas que piensan como economistas pero que saben utilizar un lenguaje muy afable para llegar digamos al gran público no solo economistas y otros son también literatos que o no literatos pero que piensan mucho como como escritores que hacen por ejemplo en este caso son más novelas el teorema del oro tal tal todos estos libros el mundo de sofía son novelas que difunden el conocimiento digamos científico de una manera muy habitual no serán todos los rigurosos que a veces queramos pero son libros que tienen una utilidad muy práctica por lo tanto hay esos enfoques uno desde la economía el otro desde la literatura bueno yo creo que he dado el tiempo pero preguntadme algo del libro que si no es bueno te doy la gracias por la charla ¿tenéis algún comentario alguna pregunta algún tema que os interese algo que queráis compartir incluso de vosotros de decir pues yo en mi experiencia que llevo hasta ahora pues me he encontrado en esta situación o he vivido esto bueno pues esto me voy a la palabra a ver el libro es el segundo que escribo como una que es un experimento es un libro arriesgado es decir no es un libro de divulgación he escrito varios libros de divulgación porque bueno me gusta he escrito el típico libro de las 100 preguntas de economía ¿qué es la economía? bueno yo fue no sacaba bronca ¿no? para llegar a las 100 preguntas parece que no pero cuando vas por la 40 dices esto no se acaba nunca aquí cogí un doctorando un doctorando que bueno publica novelas y tiene mucha gracia ¿no? un chico que vive en Gandía cogí un doctorado y la verdad que me ayudó mucho porque él como joven fue más a lo práctico ¿no? yo respondía a las preguntas pues la desigualdad salarial ¿no? la respondía todo nuevo de trinca ¿no? y claro duraba mucho aquello ¿no? él no él cogía pues esto de un libro de micro pues bueno la desigualdad salarial tal 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 y claro esto fue muy bien cosa que agradezco ¿no? pues también he escrito porque me gusta ¿no? y los he escrito pues bueno sobre todo en catalán y en castellano de novelas he escrito dos una que 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 el protagonista principal y esta se la ha dirigido estaba pensando en mi en mi hija porque le vi le vi un libro en bachillerato de ¿qué es la economía? sí ¿qué es la economía? creo que era y aquello que le explicaba era contabilidad y digo no Alba esto no es la economía hombre la economía es una cosa mucho más divertida tal tal entonces cogí un protagonista que ya inventamos dentro de la familia ¿no? que es un inspector el inspector Lluc y bueno tiene que resolver un caso intangible tiene que resolver hay un mercado que es el mercado de la vainilla natural en Madagascar que se ha roto se ha roto porque se ha perdido la confianza que es un activo imprescindible para que los mercados funcionen ¿no? no confían los agricultores los pequeños agricultores en los comerciantes ¿no? entonces pues le dicen a él oye vete allá y busca la confianza perdida y dice bueno esto como entonces se va a la biblioteca ¿no? y empieza a escarpar a partir de Damasmil es una excusa para un poco pues dejar y sobre todo tiene puse mi interés estaba en demostrar que la economía es una bueno es un modo de pensar pues interesante a pesar de todo ¿no? por lo que se ve no tuve mucho éxito porque se decantó por la genética pero bueno cada uno escoge lo que quiere ¿no? lo que considera oportuno perfecto ningún problema ¿no? este libro lo escribí un poco bueno en la última estancia que hice en Harvard ¿no? allí en la queridiscool ¿no? y bueno tuve tiempo y me puse a escribir eso una novela que después fui rehaciendo varias veces ¿no? revisiones tal tal y me ayudó bastante pues el tema del confinamiento ¿no? la protagonista es una una chica Anka una joven búlgara de 25 25 años ¿no? y narra más o menos 10 años de su vida ¿no? esta chica es matemática pero hace un curso de posgrado de economía de estrategia de desarrollo y ve un mundo nuevo que desconoce y quiere hacer una tesis sin renunciar a las matemáticas pero digamos sobre economía ¿no? y entonces se va a la MIT porque tiene un gran expediente le dan una una beca full ride lo típico ¿no? se va allí hay una una directora que que le acompaña ¿no? la mano invisible que le va acompañando tal tal que tiene un debate muy apasionado y después también hay un encuentro allí en en Harvard en perdón Harvard Square hay aquellos como un triángulo un cruce de caminos no es una plaza plaza ¿no? y pero allí yo me fijé y ya me he fijado otras veces hay una serie de señores grandes jugando al ajedrez ganándose la vida de alguna manera y ella se se fija en uno de ellos y bueno empieza a tomar contacto para que le enseñe las cosas que le enseñe ajedrez al principio no quiere si después se da cuenta que es un profesor de sociología frustrado que lucharon entre las universidades americanas y que vive de cualquier manera con mucha gente en Estados Unidos ¿no? allí los niveles de desigualdad son mucho más drásticos que aquí ¿no? y nada que narra un poco su aventura allí ¿no? ¿por qué Bulgara? porque Bulgaria es un país más pobre de la Unión Europea y también en parte porque estuve el año fue un coche en el año 87 iba a Estambul y pasé por Bulgaria y ahora ha vuelto un par de veces y la he conocido más y esto me ha permitido también ver un poco una comparativa ¿no? estos países que entraron de manera precipitada que parece ser que es lo que ahora los errores que ahora repetiremos con el tema hasta de Ucrania y quizá otros países y que después una vez dentro todas aquellas promesas del bazar capitalista pues no se han cumplido sí que hay un bazar capitalista pero para los cuatro que se han quedado con el patrimonio público en el país como pasa en la mayoría de estos países no en todos pero en algunos sí que ha pasado y esto ha generado también una decepción entre la población que o bien ha tenido que emigrar fuera la juventud en esos países la mayoría está fuera trabajando están aquí por ejemplo ¿no? por esas zonas pues hay mucha gente de Bulgaria y sobre todo de Rumanía y allí se han quedado la gente menos cualificada tal tal y cada vez y les también más nostalgia del pasado soviético porque aquello como mínimo era también una harta de mentiras pero les ofrecía una seguridad falsa seguridad pero les ofrecía de la seguridad que cada vez más digamos están encontrando a faltar lamentablemente es así y plantea un debate en la última parte del libro sobre el reto europeo el reto europeo es una pregunta que Europa se hace desde el siglo XIX y que no está aún resuelta que es que Europa de alguna manera pues tiene como dos almas ¿no? y de la occidental nosotros miramos sobre todo digamos más a Estados Unidos y después está la oriental ¿no? que empieza ya con prácticamente parte de Alemania con Rumanía Hungría todos esos países que ahora parece que se están desmadrados desde el punto de vista del canon occidental de la democracia pues siempre han estado mirando un mundo a través de otra religión más ortodoxa etcétera y a través de otro prisma y miran más hacia lo que es el mundo islámico lo que es el mundo digamos ahora de China etcétera etcétera nada que plantea esto y plantea sobre todo la importancia de las ideas ¿no? y que hay que leer eso que hay que leer por lo tanto el resumen digamos es echarla ¿no? lo dejamos aquí no llegaremos a las dos casi pero disculpad el tiempo pero es sobre todo divertiros y crear sería este un poco y leer claro el que no el que no crea no lee y el que no trabaja perdón el que no lee no crea y el que no trabaja no hace una tesis es decir que esto acordaros de Picasso ¿no? con aquello de la serentipia de oh ya tengo ya tengo la visión de todo ¿no? decían que Picasso tenía serentipia ¿no? que veía ah mira ya tengo como hacer este cuadro tan innovador y decía mira a mí la serentipia no me llega no sé lo que es la serentipia pero por si acaso si me llega que me pille trabajando pues eso hay que trabajar hay que trabajar hay que pulir hay que revisar 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 y prepararos para el fracaso porque claro os van a rechazar muchos papeles pero no os creáis tampoco esas chorradas que ahora dicen los que nunca han creado una empresa los emprendedores no el fracaso ayuda te hace fuerte el fracaso es un latazo y si podéis esquivarlo casi mejor bueno nada que os vaya bien por la vida que os vaya bien aplausos aplausos que os van a rechazar